La Comedia No, 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 no. Solo con tres notas. Soy así, no, soy... Es que la comedia... La comedia está en el aire. Es que, lindo par que sea así. Yo creo que el barco tardó más en hundirse, ¿eh? Así, así se puede tocar una flauta de pico, ¿vale? No va a salir, no va a salir! Venga, que lo tiene ya, lo tiene ya. Entenderlo, son muchos años sin tocarlo. ¿Quieres que te baje un poco la luz? Bajar un poco la luz, que es que se está desorientando. Me estoy poniendo nervioso porque hay mucha gente. Como un gato, me asusta. Pero si lo estás haciendo muy bien. Venga, va. Vamos allá. Venga, vamos allá.